¿Has visto esto en tu teléfono móvil? 4G se refiere a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Y a esta seguirá la 5G. ¿Sabes cómo funciona y qué beneficios te ofrecerá? La tecnología 5G es más eficiente que la 4G. Puede transmitir mayor cantidad de información en un espacio de frecuencia determinado y con menor consumo energético. Las aplicaciones son infinitas. Por ejemplo, dado que los tiempos de respuesta de una red 5G son menores a los de un conductor humano, puede ayudar al desarrollo de los automóviles autónomos. Además, permitirá la creación de aplicaciones de logística, entretenimiento, educación, realidad virtual y aumentada y muchas otras que tienen que ver con respuestas rápidas. La 5G tendrá una velocidad hasta 100 veces mayor que la que tenemos actualmente con la red 4G y menores tiempos de respuesta. Podrás descargar una película en cuestión de segundos. La red 5G es también facilitadora de la inteligencia artificial y del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es un sistema de dispositivos, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales y personas interconectados, que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones humano a humano o de humano a computadora. Se usará en personas con implantes de corazón, en automóviles que alerten al conductor cuando la presión de las llantas esté baja, o en refrigeradores que avisen cuando se terminó la leche. Con la 5G se podrán tener hasta un millón de objetos conectados por kilómetro cuadrado. En América Latina, México será de los primeros países en utilizar la red 5G y el IFT ya tiene disponibles las primeras bandas de frecuencia para albergarla. Como ves, la 5G nos brindará a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones infinitos beneficios. ¡Hasta la próxima! Instituto Federal de Telecomunicaciones